Ayer en la noche, el barrio Bellavista mostraba sus calles desoladas ante un frío otoñal que ahuyentó a los acostumbrados visitantes. Solo en el café del cerro se vislumbraban indicios de algo entretenido. Era el grupo fulano que se presentaba con su ya acostumbrada propuesta vanguardista. Aprovechamos la ocasión para preguntar qué pasa con estos fulanos. ¿Ustedes sienten que ha bajado un poquito la asistencia del público a estos conciertos? Me parece que la primera vez que vengo a un recital de fulano donde hay tan poca gente. Bueno, ha bajado. Yo pienso que por hacer análisis siempre hay razones para todas las cuestiones. Pero en el sentido general, no solamente ha bajado con usted. ¿Parece que ha bajado a nivel general la cosa de la música? Se ha deprimido, yo diría, la cantidad de conciertos, la cantidad de situaciones en las que uno generalmente, o el circuito en el que uno se mueve habitualmente. ¿En qué ha consistido la actuación que están presentando hoy día en el Café del Cerro? Bueno, aparte de los temas que la gente ya conoce, estamos rescatando lo que fue el fulano en sus inicios. Que es un grupo experimental y estamos improvisando. O sea, no se hace mucho aquí, o no se hace aquí en Chile. Que el músico pasa a ser también un auditor. O sea, nosotros tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con lo que empezamos, cuando empezamos a tocar. Entonces nosotros también pasamos a ser auditores. Fulano ha comprendido que para masificar su propuesta debe hacer uso de la tecnología en los medios de comunicación. De modo que ya está preparando un videoclip. Va a ser un clip bastante entretenido, liviano. No va a ser un clip como la gente espera de fulano medio denso, sino que va a ser una cuestión bien divertida. Y bueno, por ahora la cosa se está implementando. Nosotros empezaríamos a grabar en un par de semanas y esperamos que esté en el éter televisivo lo antes posible. Para los amantes de la fusión existe una buena alternativa de entretenimiento este fin de semana. Fulano en el café del cerro.